Hola, buen día Jacqueline, ¿cómo estás? Buen día, un gran saludo a todos los... Obviamente desde Ensenada, provincia de Buenos Aires. Eso, ahí está, eso, ¿no? Bueno, la magia de la radio de poder traernos tu voz también acá a los micrófonos. Bueno, Jacqueline, vamos a presentar la columna del día de hoy y para eso les comentamos a todos nuestros seguidores que pueden escuchar una y otra vez la columna de Jacqueline Basalo en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, te presentamos y adelante entonces con lo que tenemos para el día de hoy, Jacqueline. Bueno, Tom, hoy quisiera compartir con ustedes una vez más algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de las mujeres, con la historia de las mujeres de Córdoba, de tiempos coloniales, con los sufrimientos de ellas, con las asignaciones de roles que debieron cumplir, roles que todavía persisten en la sociedad patriarcal que vivimos, roles que todavía no se han podido desmontar. Y yo quisiera recomendar una obra de teatro que están dando en Córdoba, que se llama Y no cerrar los ojos, que ya lo hemos hecho varias veces desde esta columna, una obra que se está llevando adelante todos los viernes de julio en La Nave, en el Teatro La Nave de la calle Videolagos, en la que se retoman algunas historias de mujeres de Córdoba basadas en mi tesis doctoral que escribí hace ya unos años sobre mujeres delincuentes en la Córdoba colonial. Y quisiera retomar algunas historias que están recreadas ahí y que han sido, bueno, reescritas por la pluma de Liliana Mundari, quien es la autora del guión de la obra, y que bueno, que les puede interesar a muchos y puede ser un disparador también para que la puedan ir a ver a esa obra fantástica que se está haciendo en Córdoba. La obra retoma la vida de algunas mujeres que viven en la marginalidad de Córdoba, no solo en la ciudad, sino en, bueno, en los espacios periféricos, estamos hablando de La Carlota, no es cierto, la Carlota de Río Cuarto, donde muchas de ellas eran sentenciadas a destierro y eran enviadas el resto de sus vidas allí como pobladoras, no es cierto, por algún delito que habían cometido. Hay múltiples mujeres que son procesadas por la justicia ordinaria de Córdoba y por múltiples acusaciones, ¿no? Hay mujeres acusadas de ser ladronas, otras de ser homicidas, otras de estar amancebadas, es decir, vivir con un varón sin estar unidas por el lazo matrimonial de la iglesia, por falsificar monedas, por muchas cuestiones. Sin embargo, todas están atravesadas en sus castigos, en sus formas de encierro, e incluso en las formas en que las acusan por la cuestión de género, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos, por ejemplo, cuando las mujeres salen a robar vacas con los hijos, por ejemplo, en el campo, en la campaña, no solo se las acusa por robar una vaca, sino también porque salieron con sus hijos y por ende fueron malas madres, ¿no? Se las acusa de no cumplir el rol maternal. Si nosotros revisamos causas en las que están implicados determinados varones, ¿no es cierto?, que componen una familia, padres, hijos, primos y demás, a esos varones, padres de familia, nunca se les reclama y le ponen un plus de pena que no han cumplido el rol como padres, ¿no? Sí. El control y la vigilancia de los hijos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que todas las cuestiones que tienen que ver con las mujeres, cuando cometen delitos o cuando cometen contravenciones, mucho de esto está ligado y las acusaciones y los castigos vinculados a los roles impuestos por entonces. Qué desigual la historia, ¿no?, de los cargos. Recuerdo en algunas columnas anteriores, Jacqueline, cuando hablamos sobre también, ¿no?, las mujeres que eran condenadas en el caso de, bueno, de engañar al esposo, lo que significaba, ¿no?, que una mujer destruía a una familia, en cambio al esposo no le era tanto la pena, ¿no?, en el caso de ser infieles, por así decirlo, ¿no? Bueno, qué distinto que ha sido, qué diferencias que ha habido en la historia con eso. Exactamente, entonces, sí, tal cual. En tiempos coloniales, las leyes decían que si los varones engañaban a sus esposas, no hacía mal a nadie, decían las leyes en castellano antiguo, ¿no? Y bueno, y si la mujer lo demandaba judicialmente, cosa rara, parece. Entonces, ante la justicia ordinaria, ese varón solo tenía que pagar, digamos, algo en dinero, ¿verdad?, mientras que una mujer rompía con el orden, la organización y el honor familiar, y el destino que la esperaba era un encierro definitivo en un convento, ¿no? Sí, claro, por supuesto, esas cuestiones todavía se siguen debatiendo a nivel social. Todavía, ¿no es cierto?, la justicia tiene estos, bueno, estos hilos que están llegando en relación a prejuicios, a construcciones sociales, a representaciones de género, y todavía, si muchos delitos, ¿no?, son juzgados desde estos lugares, ¿no? Estamos escuchando a Jacqueline Basalo con La Historia Bajo la Lupa en nuestra columna de día viernes, una especial que hacemos para todos ustedes con esto, ¿no?, historia, en este caso, de mujeres que han sido condenadas, y bueno, la relevancia que ha tenido en la época colonial esto. Jacqueline, ¿qué más podemos agregar, Jacqueline? Exactamente, bueno, retomando un poco también lo que cuenta la obra, ¿no?, ahí está transpirando, de algún modo, ese relato, todo lo que tiene que ver con la cuestión del rol de las mujeres sobre la maternidad, fundamentalmente, ¿no es cierto?, y también la sexualidad, porque al fin y al cabo, la mayoría de las mujeres están siendo llevadas a los actos judiciales por incumplir los roles de madres, por incumplir los roles de esposas, y también, ¿no es cierto?, por sobrepasar las reglas, estituladas sobre la sexualidad que han sido marcadas por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, ahí se recrea un caso de infanticidio, o filicidio, también como se lo llamaba en ese entonces, donde una mujer de Río Cuarto termina matando de huella, asfixia primero, después de huella, a su hijita de unos pocos meses y la tira a un pozo, ¿no? Esa escena la hace magníficamente Valeria Beltramo, y es un caso real que ocurrió en el siglo XVIII de una joven mujer, muy jovencita, engañada por una persona que había pasado por el lugar, en ese entonces, ella queda embarazada, él al saber de este embarazo, dice que viajará a Córdoba para hablar con su familia y casarse con ella, pero cuando regresa al lugar donde estaba, ella regresa con su esposa de Córdoba, y esta mujer enloquece al verlo, ¿no?, de celos, y mata a la hija. Mercedes, que terminó en la cárcel de Córdoba, termina loca, literalmente, se volvió loca en la cárcel de Córdoba, y bueno, fue juzgada por matar a su hija, y se le impuso una corta pena, en realidad para la época, cuatro meses de reclusión, porque se entendió que estaba loca, y por lo tanto no se lo podía condenar a muerte, ¿no? Pero esta es una de las historias también recreadas en la obra. Y la sexualidad, que está permanentemente ventilada en los estrados judiciales, ya que a las mujeres se las persigue por, bueno, por estar en pareja con varones sin estar casadas, por tener hijos fuera del matrimonio, que eso era un delito en la época, por prostitución también, hay algunos casos que hemos encontrado, e incluso cuando se las juzga por cometer homicidio en relación a la persona de sus maridos, también se las juzga por una sexualidad que han tenido desenfrenada con los amantes, y que eso las llevó a matar a los maridos. Por lo que verás entonces, Tom, todo se termina de lucidar en relación a la sexualidad y a la maternidad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte todo en lo que termina en los acontecimientos muchas veces, ¿no? Bueno, es toda una historia que, bueno, se llama, la obra se llama Y no cerrar los ojos, Jacqueline. Y no cerrar los ojos todos los viernes, exactamente, lo están haciendo ahora todos los viernes de julio, a aprovechar entonces estas vacaciones de julio, porque además contextualizan los casos, ¿no es cierto?, leyendo o, digamos, narrando en voz alta parte de los bandos de buen gobierno que se dictaban por ese entonces, es decir, disposiciones jurídicas que se daban, se dictaban y se leían en las plazas públicas, donde se ordenaban ciertos castigos por violar ciertas reglas. ¿No? Ciertas leyes. Por ejemplo, que las esclavas, las mujeres esclavas que iban a lavar la ropa al lado del río Duquía, ¿no es cierto?, primero por entonces, río primero por entonces, no podían mostrar desnudez, y como decían las leyes, en la faena de lavar, ¿no? Porque eso incitaba, ¿no es cierto?, a muchos varones que estaban ahí cerca viéndolas, porque finalmente había pulperías en ese lugar, y entonces querían, ¿no es cierto?, que no, bueno, la gente no tuviera sexo al lado del río, ¿no es cierto?, por ser pecado y por ser delito por la época. ¿Qué formas de control, no? ¿Cómo entran y salen? Claro, las formas de control, ¿no? Impresionante. Absolutamente, absolutamente. Hay muchísimas formas de control. Una es esta, ¿no? La justicia que persigue, pero también la justicia que tolera, la justicia que lee los bandos, pero fundamentalmente lo que también se esperaba es que puertas adentro de las casas también existiera un paterfamilia, una suerte de juez, que ordenara, decidiera, y también castigara informalmente a los miembros de su familia para que solo algunos casos llegaran a los estados judiciales. Muy fuerte, muy fuerte lo de hoy, Jacqueline, ¿eh? La verdad que es una columna, sí. Potente. Sí, potente, con mucho, con mucho, exacto, así son las palabras. ¿Quedó algo más para poder compartir con nuestra audiencia, Jacqueline? No, bueno. La invitación. Simplemente, bueno, la invitación, pero también a reflexionar, ¿no? Cuando escuchamos noticias que todavía, muchas causas judiciales, muchos enfoques que se hacen de, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con cuestiones judiciales y que involucran a mujeres, están transpirando estas nociones, estas representaciones de género que fueron acuñadas en tiempos coloniales, ¿verdad? Ya, por suerte, la categoría femicidio se ha impuesto, ¿no es cierto?, no solo a nivel jurídico, sino a nivel social y en los medios, ¿no? Pero antes se llamaban crímenes pasionales, con lo que conllevaba, ¿no es cierto?, bueno, una suerte de disminución de la responsabilidad penal de quien había matado, ¿no es cierto?, y lo que hoy podemos entender como en el marco de un femicidio, ¿verdad? Eso me parece importante, me parece muy importante, ¿por qué? Porque estas excusaciones penales y sociales que van detrás de la categoría, ¿no es cierto?, crimen pasional, fueron acuñadas en tiempos coloniales y en el marco de una sociedad tradicional y patriarcal que habilitaba a los varones que se sentían, digamos, infieles y trastocados en su honor, poder matar a su mujer, poder castigarla, incluso hasta poder matar al amante, ¿no?, los habilitaban. Entonces, me parece importante ir registrando estas cuestiones para, en definitiva, ayudar a la deconstrucción de esta sociedad patriarcal. Excelente, Jacqueline Basalo, nuestra columnista de día viernes, La Historia Bajo la Lupa, ustedes están escuchando a Jacqueline Basalo. Muchísimas gracias por el aporte de esta semana, vamos a detener nuestro canal de YouTube, ¡Gracias! ¡Gracias!